Música Plano deportivo, 28 de julio de 2018, 3 y 39 la natación mexicana cierra con broche de oro gracias a la participación de la deportista potosina María José Mata Coco quien se llevó la medalla de oro en la prueba de 10 kilómetros femenil de los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2018. Mata Coco, finalizó en primer lugar del evento con 2 y 8, 41,0 para hacer el 1 a 2 para México con la tijuanense Marta Sandoval quien se llevó la medalla de plata con 2 y el bronce para la venezolana Guadalaponte con 2 teniendo como escenario la playa de Marina Puerto Velero en Barranquilla, Colombia. De esta forma María José Mata Coco, finalizó muy satisfecha con su participación de manera general en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, al obtener 3 preseas, las dos primeras en natación. Una medalla de bronce de manera individual en la prueba de 200 metros mariposa y una presea de oro en relevos 4 por 200 libres femenil, además del récord centroamericano en dicho evento. ¡Gracias!